¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Está muy buena tu pinta, te cuento. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jesús. Mi nombre artístico es Rashad. ¿Qué significa? Buen amigo. ¿Buen amigo? Me gusta. ¿Y qué nos vas a ofrecer hoy? Soy bailarín de Danza del Vientre. Espero mostrar o hacer una muestra, un trabajo desde la propuesta masculina. Qué chévere, qué rico. Vamos a verte. Muy bien. Este es el río. Me da pena la moda en una cumbia. Vino matándose en un gimnasio y este señor lo hace de fácil. Bueno, varias cosas. Primero que todo, me encantaron tus pantalones. Me parece que se ven espectaculares. Los quiero para mí. Gracias. Segundo, me sorprendió mucho de tu acto. Que no solamente dominas la danza del vientre, sino que le generas a uno como espectador la sensación de que tuvieras una percusión instalada entre tu pecho y tu vientre. Es como si cada sonido retumbara dentro de ti. Y eso me parece que tiene una ilusión óptica maravillosa. Tus movimientos son a veces grandes, a veces chiquitos, pero siempre precisos, coordinados, exactos. Te ves muy bien en el escenario y creo que aquí puedes hacer cosas maravillosas. Me gustó mucho. Muchas gracias. Muy chévere. Es exótico. La palabra es exótico. Estoy de acuerdo con Alejandra. Me sorprendió mucho que pudieras casi que hacer, que pudiéramos sentir los instrumentos en tu cuerpo. Ese control del cuerpo es dificilísimo, pero lo hiciste ver tan sencillo que el acto estuvo increíble. Te felicito. Eres un imán. La cadera, tu vientre, tus hombros y tus ojos generan una atracción y es imposible mirar para otro lado. Te quiero felicitar y quiero saber, ¿así de bueno eres para todo? ¿O esto es tu especialidad? ¿O esto es tu especialidad? Creo que desde que uno haga con mucha pasión, con mucha intensidad, cada cosa así pues será... Pero esta es tu especialidad, la danza del vientre. Me encanta, me fascina. Con mucha dificultad empecé como a vincularme al género aquí en Colombia. Me gusta la danza en general. Soy costeño de pura cepa, amante de la champeta. Y bueno, no sé cómo terminé saltando de un género al otro. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprendes en la siguiente ronda, si pasas. Por lo menos para mí, es un 100% sí. Para mí, para mí también es un sí. Gracias. Y para mí es un absoluto sí. Bienvenido a Colombia Tiene Talento. Gracias. Gracias, público. Muy bien, Jesús, muy bien. Gracias. Aquí estamos, Junca, que es nuestro camarógrafo y yo, mirando si nos dan unas clases para bajar de peso. Ah, no, pues claro, depende del objetivo, claro que se puede. No, el vientre, es que sí o no, es el vientre. Sí, es gusto, pasión y bueno, también es un momento quemar grasita, calorías. Ahí nos vamos a ver las audiciones, ahí nos va diciendo. Ok. Bueno, Jesús, bienvenido. Bueno, gracias.